Hola, ¿será que estén muy bien? Les voy a contar una historia. A mí una vez, una muchacha que se llamó Tori, hizo que dos ungas solinas. Yo sé que se llamó alguien. Le cuente, le cuente de lo que pasa. Es lo que yo trabajo aquí. Ok, le cuento. Hoy ha sido un día súper extremadamente random. Ahora mismo estamos echando gasolina en esas cosas porque Tori se quedó sin gasolina. Aquí, aquí. Es la primera vez que me pasa. Exacto. Pero lo que pasa es que ayer Tori y Natalia tuvieron un show y venían tan cansadas, tan cansadas, que no se percataron que el carro de Tori no tenía gasolina. Y Tori salió un momentito. Casi no pudo ni salir del complejo de donde nosotros vivimos. y se la pagó el carro. Por primera vez. Y se ve tan sexy. No, eso no es sexy para nada. Y ella fue a buscar un check del trabajo y se la pagó el carro. Y por eso es que estaba todo tirada, no tenía maquillaje. Pero yo le dijo que se ve bien linda. Cuando ella venía... Issa, te puedo ver. Te voy a regalar dos pesos de gasolina porque ya se llenó. Y para colmo, mira mi tanque. No sé si lo pueden ver. Abre tuyo Issa. No tiene gasolina. Te ganaste dos pesos de gasolina que sobraron. Dori, eres tan generosa. Gracias. Eso me voy a dar para toda la vida. Mira, mira. Oh my God. Estamos pasados, Lori. Estamos pasados. Pero bien, para que le haya gustado esta historia de como Lori se quedó sin gasolina y prontamente yo me voy a quedar sin gasolina si no avanzamos. ¿Ok? Toni, tienes algunas palabras que decir? Eh, esto nunca me había pasado. Es la primera vez. Eh, me siento bien boba. Pero no es mi culpa porque Natalia era la que estaba maquillando ayer. Ella se debió haber dado cuenta que no había gasolina. Natalia, ¿qué te pasa tanto? Es que Natalia a veces es media despista. Eso lo tengo que admitir. Pero ya. Esto va a ser un minilog. No, va a ser un episodio. Ya lo voy a parar, ¿ok? Quiero un montón. Pronto les cuento otra historia. ¡Ayúdame! Ok, bye. He llegado el momento. Ahí está mi carro. Isa, tú eres muy chato. ¡No, no! Estás amigando. Así que vamos allá. Isa, ¿sabes cómo utilizar el envase? No. No, no, no. Eso no se sabe. O sea, tú tienes que cuando lo vayas a echar. Esto lo... como que... ¿Qué? Lo jalas para abajo. Lo jalas para abajo. Estamos aprendiendo esto. Ok, así. Exactamente, no, pero así no. O sea, lo jalas. Bueno, hazlo como tú quieras, pero... Esa es la idea. ¿Cómo? ¡Dale intro! No, pero eso es... Ah, esto es así, Dori, mira. ¿Cómo es? Tú lo enganchas ahí. Ajá. ¡Oh, Dios mío! Está echando. 6 dólares de gasolina que me van a dar. Justo y necesario para... Empty. Para llegar a Empty. A la rayita de Empty. ¡Oh, Dios mío! ¡Bye! Esto era como que para que vieran que no sabíamos un tal eso. Pues no sabemos que estamos haciendo la misma. Bye.